qué onda guachos my compadres todo bien todo piola porque yo estoy excelente señores y más por el hecho de que a ver si se me va a acabar el tiempo y más por el hecho de que hoy vamos a jugar niveles de new super mario bros y vaya que eso no se lo esperaban hoy es día de warren james pero hoy toca este modo este es un mod creado por abner luna un buen que la verdad admiro mucho porque se ve que le está metiendo bastante dedicación y quise traerlo al canal así que vamos con el primer nivel llamado mario bros en la galaxia ok creo que es vale en la galaxia perdida es este así que lo cambiamos y aquí tenemos nuestro nivel así que empezamos señores empezamos a nosotra caparazón pero no pasa nada es muy entendible y es que es que mira como es que mira lo bonito que está esto o sea es un modo es nada más un modo y mira lo precioso que se ve es impresionante a ver tenemos un switch por ahí creo que lo tenemos que presionar con el wild jump ahora a ver espérate que no alcanzo ah ok no me lo esperaba ok que sigue ahora estoy re manco con esta con esta apariencia o sea es que no sé es como si no estuviera muy acostumbrado y además que hacer el giro es un poquito incómodo ah brother me costó pasar de ahí a ver ay mario cae tan rápido que la cámara apenas y lo sube ok tenemos parte de p ok aquí no hay nada no sé por qué me metí ahí pero me supone que el adorno estás excelente y esto lo vamos a usar para perfecto boom oh shit gracias me asusté a ver un salto con spin aquí pero que ha pasado ahora hace otro salto con spin perfecto ese salto estuvo estuvo más bonito para este objeto a ver perfecto un perfecto excelente mini parkour aquí y creo que esto es todo señores eso es todo el nivel está muy bonito aunque hubiese puesto monedas hubiese quedado aún más precioso y ahora señores tocó un speedrun ok este speedrun me confunde un poco a ver pérez déjenme analizar un poquito hay un caparazón recojo el caparazón agua es fin aunque ya ya aquí la gran pregunta es que se hizo el caparazón una vez que voy a perder muchas veces voy a perder muchas veces de verdad ok tiramos ese pole otro switch ahí ok ok eso fue un troleo perfecto ok salto y es y giro otro salto y giro ok ya ah no yo quería hacer spin está interesante ah no a ver esta parte no la entendí a ver es que en esta parte con dios salto necesito cruzar para acá o sea necesito ah ok ya entendí o sea creo si no estoy mal que debería ponerme este casco desde el inicio a ver me voy a poner mierda desde el inicio parece que no me deja así que estás 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 aquí ok ok debería ser así debería ser así adiós adiós creo que tengo que saltar lo más alto que pueda no 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 porque tengo que recoger la moneda o sea mmm interesante a ver tenía que coger la bomba y hacer spin y supongo que llevármela por ahí ok era tocó esto da vale ok era spin era spin creo que es muy obvio que sí eso no me lo esperaba uy dios tengo que tirarla tengo que tirarla full rápido o sea se va a poner la encienda tengo que agarrarla y tirarla ufff rapidito rapidito did no por qué lo lo pero porque ysz que es es o eso el min aún ¡Ay! ¡Casi! ¡Perfecto! A ver, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¡Nah! Era parte nueva, era parte muy nueva A ver, saltar... Solo quiero prenderlo en esta parte ¿Será que? ¡Sí! Puedo pasar corriendo de una Ok, paso corriendo de una Un salto aquí, acá, otro spin Ok, y puerta Dios, ya me queda muy poquito tiempo ahí Así que esta parte la tengo que hacer perfecta ¡Nah! ¡Ojo! ¡No! Era más abajo Era más abajo ¡Sato! ¡Perfecto! ¡Para abajo! ¡Era para abajo! ¡Hemos ganado este nivel, señores! ¡Por fin! Llevaba un buen, pero buen, buen rato aquí en este nivel Impresionante Ya llevo 42 minutos grabando Impresionante, súper impresionante Señores, nos queda un último nivel Así que, esto no tiene speedrun Así que, puede ser como yo quiera Ok, ahí te vamos Ok Ah, no, es speed Mira que hay una planta, ok A ver, ve con calma Taz, 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 taz Uff, casi Algunos centímetros más tarde Por fin A ver, ah Parte nueva, aquí Prácticamente tengo que tirar esto O sea, a ver, tiro esto y él se va a ir desactivando y activando Ah, no, 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 ok Sí, 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 es así Taz, 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 taz Perfecto Puerta Ok Creo que tengo que llevarme el trampolín, ¿no? O sea, tipo, nunca he hecho esta técnica aquí en World Game ¡Es súper sencillo! ¡Es súper sencillo! Es hermosamente sencillo Ok, no ¿Será que me llevó el trampolín? A ver, me lo voy a llevar ¡Ay, no, me duele! ¡Me quema! ¡Me destina! No, eres un pendejo A ver, a ver, parte nuevísimo otra vez Taz, 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 taz ¡No! Ya, perfecto Ok, me lo llevo como dije Taz, taz, perfecto ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Sí! Y esto es todo Creo que este es el final del nivel Así que he ganado ¡Ah! ¿Qué es esto? No, no, no había ganado ¡Hay plukies! ¡Hay plukies! ¡Ok! Ok, a ver, voy a intentarlo otra vez Mucho, mucho más tarde ¡Impresionante! Perfecto Y no sé por qué, pero sigo con el trampolín Pensando que en algún momento me va a tocar usarlo Y ahora ¿Mi trampolín? Hola Hola Esto me trae tantos recuerdos Tipo Vale, me he dado cuenta que hay un fallo Wow, y es que está cojo Me he quedado con las manos Como que Saludame, wey Bueno, supongo que esto es un bug No, brother, esto es un recuerdo Full bonito Pero creo que ahora sí es todo, señores Ahora sí es todo Brother, entonces déjame este espacio para saltar aquí Lo normal Agarrando esa nave, me deje Cargar el trampolín No, se fue Se fue la nave Esto es increíble, te lo juro Corre, corre que se me va la nave Esto es increíble, brother Esto es increíble Esto es increíble Porque no puedo hacer nada bien Nave, no te vayas, por favor Nah, ahí se va otra No, cabrón, eso es pasarse de pinche lanza Ya, brother, es que Es que te lo juro que Es que así no se puede Es que así no se puede Voy a poner la nave un poquito más arriba Porque Siempre se me va a ir Excelente Ahora sí La nave debería estar aquí Gracias 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 por no irte Ok, a ver La nave se controla súper raro Pero voy a ir con todo el cuidado del mundo Ay Dolorcito del supremo Y otra vez, amigos Otra vez toca Algunas personas simplemente lo que harían es Ponerse a la mitad del nivel y darle a jugar Pero eso es trampa Y yo no quiero hacer trampa O sea En verdad quiero pasarme el nivel como es O sea, limpiamente Ahora sí, ahora sí A ver Ok, espérate Era spin Perfecto A ver Tiramos esto Excelente Es que, de verdad Hay que Otra persona simplemente No sé Simplemente Pondría el nivel A la mitad Y le daría a jugar Pero es que no, brother Eso sería Trampa Sería trampa Tienes que hacer como si estuvieras jugando en el guarda-bol Desde el Inicio Ok Perfecto Excelente Bloquecitos Bloquecitos Y bloquecitos Amigos Excelente Excelente Tengo estas ya Que no sé para qué son Oye, oye, oye Esta es mi nave Vida Vivita Ok, ahora sí Uf Ya no quiero volver a morir aquí Así que voy a ir con paciencia Excelente No sé Si tengo que dejar la nave aquí No lo sé Pero me la voy a llevar por si acaso A ver, cae acá Ok, una sierra Aquí no Aquí no hay nada No hay nada Otra sierra Ok, brother Ahora sí Allá abajo habían sierra Lo averigüé ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¡Gracias! 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 Ay, amigo Ay, amigo Es que esto no se hace Yo como Tú ni siquiera Es que ni siquiera indica Es que ni siquiera indica Esta es la primera puerta Y ni siquiera indica Que hay que ir para acá arriba Primero donde te conde las monedas Y yo buscando aquí con la nave Ya Te la dejo pasar Así que ahora sí Ahora sí me das la llave Ok, ok ¡Gracias! Uy, es que todavía falta Las tortugas se ven full raras Pero, bueno El esfuerzo está ahí ¿Estás? Perfecto ¡Perf! No, esto es impos... Ah, brother Ahora sí ya Por fin Me das Mi llave, por favor Ok, Nail Ahora no falles aquí ¿Estás? ¿Estás? Excelente Perfecto Perfecto A ver Uy, tiene que hacer una técnica ¿Cómo es que se hace esa técnica? Se me olvidó Uy, no, ahí no Ahí se me está acabando el tiempo No, te lo juro Supongo que era así Y es ganado Una estrellita con alas Aquí está Qué bonito LOL LOL Nivelazos Ah, en fin Espero que os haya gustado este video Porque a mí me ha encantado jugar este mod Está súper bonito Y probar esto Estuvo muy interesante O sea En fin Simplemente nada, chicos Espero que apoyen esto Con sus hermosos likes Para traer más de este juegazo Y así que Mientras tanto Nos veremos Hasta la siguiente Chao